Estamos preocupados como mágicos de justicia, como indígenas, originarios, a pesar que el pueblo, nosotros, en nuestras marcas, ellos no vivimos con los médicos, vivimos con médicos naturistas, pero lo que nos preocupa es aquí nuestros hermanos que están afiliados, los que trabajan en las cajas, nos preocupa día tras día, que están caminando, trajinando, sin encontrar al médico allá, nos preocupa solamente, creo que los médicos deben de reflexionar, como están en diálogo, deben de seguir dialogando, caso contrario, nosotros exhortamos al ministro Caldimonte, una vez por todo, convoquen a nuevos médicos, por ejemplo, le hablo del Camacho, nosotros tenemos los médicos herojanos, profesionales allá, sin trabajar, invocamos al ministro Caldimonte, una vez por todo, convoquen nuevos médicos para que atienda a los pacientes, no podemos probar de la salud a la gente, ese es atentado criminal a los hermanos enfermos, y nosotros queremos resguardar a los nuevos médicos, para que trabajen, que atiendan a los enfermos, que no haya los médicos que están marchando, que no atropellen a nuevos profesionales que están en los musocomios. El pueblo, los indígenas, originarios, como tema de policía originaria.